Un recredito, está en línea y tiene la deferencia de atendernos Andrés Moranzón, y organizador de Expo Auto Argentino 2023. Andrés Mario Nacinó, y saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, un gusto. Bueno, Andrés, gracias por atendernos. Como todos los años, queríamos darle un poco de visibilidad a esta iniciativa que con esfuerzo realizan año tras año, allí en Francisco Álvarez, que va a tener lugar este próximo domingo. Bueno, contanos de qué se trata, dale. Bueno, esto básicamente se trata de una exposición de autos que son de origen argentino, o sea, son fabricados o montados en Argentina. En este evento no hay autos importados o que tengan origen marcos sur. Y se pretende mostrar lo mejor de la industria nacional a través de todas las décadas con al menos 20 años de antigüedad. De ahí para abajo es lo que se exhibe. ¿Cuántos inscritos hay, Andrés? Aproximadamente unos 260 vehículos, todos en muy buen estado, manteniendo las características originales, que es lo que a nosotros nos importa. mostrar el auto tal cual salió de fábrica, que es algo que a través del uso, con los distintos dueños que suelen suceder, se va perdiendo, se va modificando. Y es muy difícil mostrarle a generaciones que no vieron esos vehículos nuevos, mostrarles cómo venían. Y tienen la oportunidad de ver en su mejor esplendor esos vehículos tal cual eran. Y contá, en todos los años siempre hay un leitmotiv, algún aniversario en particular, ¿hay algún modelo, algo en particular que va a tener relevancia este año? Bueno, este año tenemos varios aniversarios. Los principales son, por ejemplo, se cumplen 60 años desde la presentación del Renault 4 en Argentina. Para tal fecha, los, digamos, el club que mejor representa esta pasión por el Renault 4, que es restauradores de Renault 4, preparó 10 vehículos para poder mostrar las distintas variantes que tuvo el modelo a través de cada uno de los años. El 4L, el 4S. También todos, el furgón, la última versión que es el GTL. Incluso, han logrado recuperar una unidad del año 1963. El trabajo de esta gente es brillante y, bueno, por eso vale la pena mostrarlo. Bueno, también hay otros clubes, obviamente, creo, habitualmente están las Kupechevi, los Torino, los Citroën, pero además vamos al detalle, ubicación, ubiquemos a la gente, horarios, dónde tienen que ir. Vamos, dale. Bueno, esto se hace en la localidad de Francisco Álvarez, que pertenece al partido de Moreno. El predio está ubicado sobre la ruta provincial número 7, la ruta donde habitualmente la gente peregrina a Luján, esquina José Miró, que es un boulevard que tiene conexión al acceso este a la altura del kilómetro 41. Es muy fácil llegar, cualquiera que googlee Expo Auto Argentino, le va a salir la ubicación y una gran cantidad de fotos, videos de los distintos participantes. O sea que no van a tener inconveniente con ubicar el predio. A ver, corregime, pero por la cantidad de veces que fui, no solamente como periodista, sino también incluso como expositor. Es viniendo de Capital, kilómetro 41, ¿no? Hay un gran hipermercado de materiales que te guía, ¿no es cierto? Kilómetro 41, ahí subís, cruzás por arriba, estamos hablando del acceso oeste, el acceso oeste y te vas hasta la ruta 7 vieja. Así es, el puente del kilómetro 41 lleva por un camino que conecta a la vieja ruta 7 y justo en este cruce es la entrada al predio que es contiguo al country, la tradición. Bueno, este, horarios. Horarios, para el público visitante se abre la puerta a las 10 de la mañana que a las 18 horas finaliza. Bueno, bien. Dentro del marco del horario hay un evento, el de mayor trascendencia, que va a ser a las 15 horas, que es unas charlas coordinadas por medio de periodistas sobre el equipo que participó en el Paris-Dakar en 1987, un equipo argentino, con un Renault 18 Breaks 4x4, en realidad fueron dos vehículos que se adictaron en Argentina y se lanzaron a la aventura. El equipo se volvió a reunir hace poco tiempo y, bueno, los ex pilotos y parte del staff técnico tienen mucho para contar de esa aventura quijotesca. Bueno, además, vamos a contarle a la gente que es para que vaya la familia, que vaya con tiempo, con tranquilidad. Yo creo que para verlo bien, no menos de dos o tres horas, hay también bufés, sanitarios, todo, ¿no es cierto? Sí, sí, está pensado, es un parque muy lindo, muy agradable, el ambiente amplio. La idea es que se acerque la familia, por eso los autos están estacionados, están en forma estática, no hay movimiento justamente para evitar cualquier peligro, pensando que vienen los chicos, los abuelos, no hay, los vehículos no están en marcha, así que no va a ruidos, y se trata de que sea un ambiente muy sereno. Y también hay Autoyamble también. Sí, hay un variado staff de Autoyamble, pueden encontrar también, por ejemplo, el lenguaje claro, que tiene un catálogo de automotores, tiene la posibilidad de comprar libros, tiene la posibilidad de ver algunos cuadros también, hay acciones artísticas, tiene la posibilidad de hablar con algunos protagonistas que también vienen de visita. Dentro de los clubes van a haber algunas charlas puntuales, por ejemplo, se cumplen 50 años de la aparición del Ford Falcon Spring, y dentro del club Amigos del Ford Falcon va a estar Adrián Barnaza, que tiene un libro muy recomendable sobre el tema. Él va a dar una charla, y también sucede que se cumplen 50 años del motor, 7 bancadas tornados, y va a haber una charla interesante dentro del club de los Torinos, con un motor exhibido. Bueno, Andrés, te agradezco mucho estos minutos para acá con nosotros. Recordemos entonces, es el próximo domingo, de 10 a 18, ahí en kilómetro 41, viniendo por el acceso oeste, en el Club Atradición, Expo Auto Argentino. Argentina. Te agradezco mucho estos minutos, y bueno, desde ya descontamos el éxito que van a tener, porque siempre hay una muy buena concurrencia de gente. Muy amable, Mario, y los esperamos a ustedes para que vengan a recorrer la muestra. Gracias. No, por favor, ahí estaba Andrés Moranzoni, organizador de Expo Auto Argentino 2023.